con la gente y poder compartir, pero pues ustedes saben, tampoco es que estoy compartiendo mucho, comparto lo que quiero compartir y creo que cada quien tiene que manejar las redes sociales como a cada quien le dan bien. En el momento que sientes que te hacen daño o que ya no es algo sano para ti, tienes que parar, cerrarlas o hacer lo que a cada quien necesite hacer. En mi caso no ha sido el caso, pero... ¿Tú mereces las recientes declaraciones de Dios respecto a tu papi que hizo en un programa? ¿Sabes qué? Me acaban de preguntar lo mismo tus colegas de aquí y no sé de qué me hablan. Entonces cuando no sé de qué me hablan, la verdad es que prefiero no contestar porque no tengo idea de qué me está presentando. Pero bueno, tú siempre has comentado que siempre has ido a meter la enamorada de tu papá y en la entrevista, pero saca este tema reducido, la que se fue un poco más allá comentando que es que su primera experiencia sexual fue con él y que fue muy cuidadoso. No, la verdad creo que no voy a hablar de eso. Si quieren que hable de mi papá, voy a hablar de otra cosa. Sí, pero por eso ahorita hablabas de la autoaceptación. ¿En algún momento, siendo más joven, te preocupaba o no te aceptabas algo o algo, no sé? No, pero yo siendo más joven, yo porque todo el tiempo vivimos en una constante trabajo de sentirte bien y yo sí soy muy consciente de sentirme bien con quien soy, ¿no? Intento que no me altero en mis fotos, o sea, como que hago un trabajo todos los días de decir esto soy yo, me gusta quien soy, me gusta la mujer en la que me he convertido. Más después de ser mamá, viene una aceptación de cien números en mi cuerpo hizo esto, ¿qué me va a estar importando cualquier otra cosa? Eso también, ya creo que son cosas que no definen tampoco las situaciones y hay que dejar de instantanizar y de darle tanta relevancia a todos estos temas, más bien normalizarlos para que más gente se atreva a hablar de las cosas netas de la vida. Pero el amor sí te puede ayudar a salir. Porque si de todo hacemos todo muy grande, la gente ya no se anima a hablar. Pero el amor sí puede ayudarte a salir de esta situación. El amor mueve al mundo, vayan a ver si puede salir a la tarde. ¡Ay sí! ¡Ay sí!